Apareces de repente en mi vida, desordenando sueños, tirando expectativas Y no me queda más remedio que rendirme poco a poco, me acomodo Me lo haces todo fácil, sonríes y te quedas, y echas de un soplo todos mis fantasmas Pongo en calma este cuerpo impaciente que te demanda ganas Y regula mis manos para saciarme de esta lluvia que provoca, sin ti la sed me agota Cruzan la barrera de este inquieto corazón, no queda nada más en esta habitación Que respirar de ti y de lo libre que ahora soy Rompes el silencio con el roce de tu piel si no enciendes la luz Yo me cegaré, necesito encontrarme en tus esquinas, detenerme en ti Y un momento Y un momento Que no importa si vamos deprisa, que no te asuste el ruido Cuando no mire nadie, y si tú voy yo a ti te sigo Cruza la barrera de este inquieto corazón, no queda nada más en esta habitación Que respirar de ti y de lo libre que ahora soy Rompes el silencio con el roce de tu piel si no enciendes la luz Yo me cegaré, necesito encontrarme en tus esquinas, detenerme en ti Cruza la barrera de este inquieto corazón, no queda nada más en esta habitación Que respirar de ti y de lo libre que ahora soy Rompes el silencio con el roce de tu piel si no enciendes la luz Yo me cegaré, necesito encontrarme en tus esquinas, detenerme en ti Y un momento Rompes el silencio interno Vivalo en あ los principios de mi